Vaya, dichosos los ojos que te ven. Salud. Gracias. Bueno, estos días quise encerrarme un poco. No te preocupes, ¿eh? Prometo dejarte tranquila de ahora en adelante. ¿Salud? ¿Pero que eres ahora alérgica a mí también? No, es que creo que soy alérgica al polen, a las flores. Perdón. Vamos, siéntate. ¿De qué hablamos? Hay que ayudarle. Ay, mi favor. Salud. Salud, Salud. Perdón, pero yo acabo de estar enferma y no quiero volver a pasar por eso. ¿Qué te pasa, Sonia? No exageres. Ay, les pido una disculpa. Es que estaba cortando flores y yo soy alérgica al polen. Discúlpenme. No te preocupes. ¿Qué? Mira, sí. Voy a pedirle a los empleados que retiren todas las flores de todos lados, sobre todo de tu cuarto. Señora Loisana, necesito algo más. Ay, mira. Es la alergia. Esas flores chiquitas me están matando. Ándale. Eso dices tú, ¿verdad? Que las flores chiquitas. Mira, ve al cuarto de las... Llena las pastillas contigo. Sí, sí. Mira, Fiorella. Es una cajita roja que está sobre mi burro. Salud. Me siento que me estoy muriendo con esta aleja. No, no, no. Ay, sí. Uy, uy, uy. No, ya no. No, no, ahorita. Ahorita te vas a sentir mejor, mira. Otras pastillas. De la mano. Dios quiera. Una. Porque sabes que... Una nomás, ¿verdad? Espérate, espérate. Una, ¿verdad? Es que si no me voy a tener que ir del rancho con una, con una estaría. Mira, aquí están, aquí están las gotas que me pidió. Sí, sí. Ah, sí. ¿Esperar a qué? ¿A que te ingresen en urgencias con un ataque de asma? Solo un poquito de alergia, nada más. ¿Alergia? Tú lo que tienes es unos remordimientos que te reconcomen de arriba abajo. Así te lo digo. Y te voy a decir algo. Lo que hemos hecho tú y yo, aquí y en Japón, ¿sabes cómo se llama? ¡Hombre! ¡Raúl! ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Qué tal, Gloria? ¿Estás bien? No, nada. Un catarro, sin importancia. Adiós, tuercas. Adiós. ¿Devolvemos o no devolvemos a tuercas? Yo tengo mucha prisa. Dale. Lo saben, porque no sé, no. ¡Ay, che! ¡Salud! Che, esta charla ya la tuvimos en el pasillo. ¿Por qué no vamos a tomar un par de birras? No, esta charla la tuve sola. Porque ella se fue y hablar con vos es lo mismo que hablar con esta carpeta. Y dije, reunión de cinco. ¿Dónde están? No estoy desconfiando todo el tiempo de Virginia y de mí. ¡Ay, che! ¡Salud! ¡Ah! No, eh, no entiendo. No entiendo cómo todavía uno bajó todo el hotel a quejarse que no hay caldera, que no hay desayuno, que no hay nada. Che, ¿dónde está Lucía, Lucifer, nuestra hermana, la malinca? Como vos, yo, Lucía. ¿Qué? Ajá. Virginia. Puede hacer lo que se le pierde. Va a poner el jarrón a donde ella le parenca. Así que luego informo. Ese jarrón en el hall no lo pone. ¡Ah, qué! Este es el lugar del que te hablaba, ¿entendés? Porque está exactamente... Los huéspedes se quejan de que no hay agua caliente. Les avisé. No, no, me dijeron que nadie le dijo nada. No, les avisé a estas dos. No, me mandaste a mi hermana, pero yo no tengo hermana, así que me quedé por acá. Te lo digo ahora. Toma, sacalo de acá. ¿A dónde lo llevo? ¿A dónde lo llevo? ¿Qué haces con eso? Por favor, sacalo de acá. Me prometiste. Me lo prometiste. Para Flor, yo no quiero estar en tu contra. No, 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 dámelo. ¡No, no! ¡Mira los ojos! Florero, de los deseos, nos tapó el agua. No. ¿Para esto me hiciste venir vos? Sí, deja. Toma. Bueno, yo ya pagué la reserva, así que Fiona se queda acá conmigo. Fiona, eso. Que yo soy alérgica a los perros. Entonces no puede haber un perro acá. Perdón, te escupí todo. Discúlpame, ¿no? Perdón, es que no lo puedo evitar. Igual es cierto, ¿eh? Yo cuando fui novio de ella, le regalé un perrito. Y lo tuve que devolver porque le daba la... Dale. Mira. Tuyo. Vale. Ay, chicos. Pero el perrito... Voy a sacar el perrito. Lo sacamos, lo sacamos. Lo sacamos. Y lo llevamos a la plaza. ¿Quién es? Nosotros y yo estoy en mi... No, 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 deja. No lo entiendo ni yo. Ay, Dios. Ay, ¿a quién se le ocurre traer una perrita al hotel? ¿Qué se vestía así? No, es que fuimos a jugar al fútbol con Miranda y después terminamos buscando una perrita, ya no sabés. ¿Vos no te des un... ¿Un antialérgico? No. ¡Qué lindas! Bueno. Ok, me voy. Che. Salud. ¿Quién es? Miranda. Ah, pasá. Gracias por la invitación igual, pero no, no, no. Te quiero dejar así. Es que no me dejás de ninguna manera, porque yo en cualquier momento me quedo dormida, ya me tomé un antihistamínico, me está por hacer efecto. No quiero ponerme insistente. ¿Qué gritaría es esa? Esa garota, y te dicen que yo bachinela. ¿Qué gritaría es esa? ¿Qué gritaría es ese gato? Ah, no jardín no, 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 no jardín no, 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 no. No jardín no, no, no jardín no, 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 no jardín no, 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 no. ¿Quién es? Cadê mi escova, responde. E, ¿qué que sé? Pergunta para Mamily. A Mamily no está. ¿Quién está resfriada? No, está la cara de su alergia. Aquele gato xeixero está en la calle, ¿no? Está, está, lógico. Ah, então está. Tienes dos minutos para pasarlo. El Freddy adora este vestido. El fica todo derretido. ¡Para con eso, garota! ¡Para con eso, menina! ¡Yo tengo alergia a pena! ¡Ah, es! ¡Vocé tiene alergia a todo, ¿no? ¡Yo soy una persona delicada! ¡Y yo no tengo que darles explicaciones, ¿está entendiendo? ¡Para este vestido y pronto! ¡Upa! ¿Ainda farina? No, mamá. ¡Penas! ¡Uma almofada de penas! ¡E culpa sabe de quem? ¡Daquela tiririca do brejo! ¡Toma! ¡Está debaixo da porta para você! ¡Ah! ¡De nuevo! ¡Aquela bruaca baranga ultrapassada! ¿Qué que es? ¡Piadinha de mal gosto! ¡Como si yo tivesse miedo de fantasmas! ¡Ah, Cristina! ¡Que idiota você es, Cristina! ¡Yo no acho que a Cristina es nada idiota! ¡Fue que se dice! ¡Ah! 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 ¡Ah!